Pues estos vienen de Belo Horizonte y Marbella, una organización que llamada ha desaparecido. De los otros tres aquí de la carretera de Cuervo, de... ¿cómo dirá? Aquí arriba, al lado de la carretera, dos han matado ya los coches. Le dan cinco, las cosas están muertes ahí. Ay, por favor, sí. Sí. Son bonitos, pero sí, son bastón belga. Mezclado con algo. Hola. Tanto de hambre los pobres. Hola. Mira, el taroncito chico. Se ha metido en el pollo. Una preciosa. Y que se le ha dado un pasadito cariño. Algo así de bonito, esa gente salen posiblemente. Sí. Pero ahora nos va a quedar, el oscuro se va a quedar. Tanto cachorro que en la otra. Ya todo se ha quitado su traje. Asi. Chorro que en la otra. ¿Todo se ha quitado su traje? Hoy mi garajo. Hoy mi garajo. Ay, mamá. Ay, mamá. Wait a la patina. Tengo más beta. Algo que quiera poniendo dentro, que pueda bajar. Gracias.